Tantas malas noticias por todas partes, el mundo empezó a parecerme cada vez más sombrío. Al principio pensé que eran mis ojos los que ya no habían claro, como si me hubiera vuelto ciego. Aquello era insoportable, teniendo en cuenta que soy artista. Mire, verlo todo negro es algo horrible para alguien como yo. Lo peor era que aquello no tenía solución. Señor yo... Y gol. Gol de De Giorgio. Gol de De Giorgio en ese rechaje, en ese despliegue. Color, los colores de mi ropa vuelven a resplandecer. Vive el multicolor con supercolor. Al principio no me creí todo eso de la marruecoterapia, pero me fue gustando y pronto empecé a encontrarme mucho mejor. Bueno, ahí queda la profusión de colores que encuentra uno en Marruecos. Se me volvieron a abrir los ojos. Ahora estoy completamente curado. Por eso estoy tan agradecido. No me gusta mucho el azul de su collar. Es bereber, ¿verdad?